¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? Música ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Música ¿Pa' qué te fui a conocer? Música Si eres un caso perdido Música Si un día te fuiste de mí Música Y hoy vuelves demonios ¿qué hago? Música Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Música Si un día te fuiste de mí Música Y hoy vuelves demonios ¿qué hago? Música Si te perdono pa' qué Música Si te maldigo que galo Música Mejor tú sigues feliz Música Y a mí que me lleve el diablo Música 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 Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mil brazos Música Mira bien lo que estamos haciendo Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Música Música En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Música Y no es mentira Música Claro que si Música No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Música En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Hoy prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Música 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 ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar Gritarlo Música Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Como te estoy adorando Música Música Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Música Música Pa' que te fui a conocer Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Música Si un día te fuiste de mi Música Y hoy vuelves demonios que hago Música Si te perdono pa' que Música Si te maldigo que galo Música Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Música Bonito mi chapete Música Cantinas Cantinas Muchas cantinas Música Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el mero fondo Música No puedo caer más bajo Música Si un día te fuiste de mi Música Y hoy vuelves demonios que hago Música Si te perdono pa' que Música Si te maldigo que galo Música Mejor tú sigues feliz Música Y a mí que me lleve el diablo Música 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 Te fuiste a volar gaviota Música Cruzaste el ancho mar Música Por otro amor me dejaste Música Y yo sin poder volar Música Música Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Música 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 Para que, para que nunca me dejes Y que sepas y que entiendas que te quiero Música Ya no quiero, ya no quiero Andar sufriendo en esta vida Música Música Para que, para que si no hay por que Música 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 Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Música Y si logro encontrarte Música 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 Para que, para que nunca me dejes Y que sepas y que entiendas que te quiero Música 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 Para que, para que si no hay por que Música Música Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo fijo desapareció Voló y voló sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo desapareció Voló y voló sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Tomado, chile, pichuy Tomado, chile, pichuy Cántele bonito, mi chapete Mi mano izquierda tomé tu retrato La otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y cántele bonito, muchachos Y metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu imagen se fue disolviendo Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Hoy no lleguele Ya tu imagen se fue disolviendo Y la corda Y la tumba Ve a la iglesia una vieja banda que testigo fue Días promesas que de amor me hiciste que yo no olvidaré También es testigo que cuando te fuiste te quise detener Se me parece el alma, se me parece el alma Tan solo de pensar que ya no has de volver Yo no quería que te fueras pero mi orgullo me impidió detenerte Atención de hacerte feliz, mejor te quedé con ti Ahora se te llevaste contigo, ilusión Haciste triste mi vida, te desiste el camino Mi amor y mi cien Cuando sufrí bien, ahí dentro de mí Qué grande dolor Llorando en silencio, mi vida hacia atrás Me falta tu amor Se me parece el alma, te eres la vieja banda Desde que me perdí Y dice amigo No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte Y ha sido de ti Y ha sido de ti Bien mis amigos auditorios de esta noche Vámanos con otro tema grande En otro catálogo de oro para usted Es un homenaje para todos los pares del mundo De parte de invasores de la Bolivia Para los pares de esta noche Les enviamos Soy el fruto de aquel árbol Queremos ser Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos Y todos Estadentos Y acarició Con sus ramas Y bajó su sombra Poco a poco Y creciendo Y está la obra Del que admiro Y el público Lo canta esta noche Mi amigo Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mar Me das con firmeza Ya en tu cabellera La siempre refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Mi casa nueva Mi casa nueva ¿Cómo se oye ese grito? ¡Puras buenas! ¿Cómo se oye ese grito? ¡Puras buenas! 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 Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste tus ganas para ganar Por tu culpa estoy siendo un dior amigo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Levanten la mano a todos los que son de Sonora Ok, aquí cantamos todos A ver que dice, que dice A veces quiero ser cadenas Especialmente cuando me acuerdo Si amanece y no se miran las estrellas Oscurece y nunca me llamarán Una radiola y dos amigas Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero con lor en la bella Y una cualquiera es la que va a ocurrir ¡Gracias! A mi modo he vivido la vida A vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores Pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida Y también a gozar la bollita A mi modo he llevado la vida Así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres Poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas Y otras veces por ellas llorando A mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda Que de ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo si a mi despedida Y a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida Déjenme les digo una cosa Todas las canciones son muy bonitas Hay algunas que nos traen recuerdos tristes Algo otras que nos traen muchas alegrías Pero esta canción con mucho cariño Y mucho respeto Para la gente que está todavía joven Cuando uno es tan joven Piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá Son puros regaños Cuando te casas y tienes tu primer hijo Vienes a decirle a tu papá y a tu mamá Cuanto los quieres Pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos Por eso este verso Se los cantamos con cariño Con tristeza Y con mucho respeto para ustedes A mi modo quisiera decirles A mis padres cuando los adoro Y que no me avergüenza decirlo Que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande Mi madre es de amante Mi padre es de oro A mi modo que si a mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la vana Que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo si a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida Queremos que nos ayuden a cantar a todos esta noche Salieron de madrugada Se oye el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba ¿A dónde? Que el canto de los gallos Tu padre dio un consuelo Cuando a partir se aprestaban Siempre viene el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Pero le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que me va de ese mescal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Pero a muchos los rivales Viejos rencores surgieron Con tantos brazos patales Abrieron todos el pueblo Así matando a los cobardes Así matando a los cobardes Pa' al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Perdón a los cobardes Perdón a los cobardes Tres palabras Pero no te juro brotan de mí Después me duerme sin dormir Y mira que esperabas Empezaste a encontrarme viviendo Con un mar de llanto Y no le dio su consuelo Por quererte mal Con cuando pensaste Tu corazón he robado No discúlpame mi amor Y que maldillas tanto Y que maldillas tanto Para llorar de noche a noche En tu muerto Y para ser feliz Uno más del trato Y que maldillas tanto Perdona si te ofenden mis palabras Perdona si te ofenden mis palabras Después de a mí me sumo en pie Mi vida te esperé a más Empezando a verme sonriendo cuando fue el engaño Te invito a arrancar de mi pecho todo lo pasado No puedo pensar de lo mal Te invito a arrancar de mi pecho todo lo pasado Disculpame mi amor Si te imaginas tanto Si te imaginas tanto Para llorar esta noche a noche en mi cuarto Para perder un melador No puedo pensar tanto Disculpame mi amor Si te imaginas tanto Si te imaginas tanto Vamos a cantar Vamos a cantar todos Allá arriba Aquí frente vamos a cantar Los hombres y las mujeres Vamos a cantar Hachacito Vamos parejitos Aquí vamos a cantar Pasigrano A verte aquí Y al esa Ayuda mejor padre Parejitos Todo el mundo vamos a cantar Perdona Perdona Si no perdé mis palabras Pero Te juro conmante mi alma Eso 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 me refiero en quien Y de que esperaba Que no le de miedo Que no le de miedo Venlo Que no le de miedo Venlo Que no le de miedo Venlo Que no le de miedo Eso parejitos Los hombres y las mujeres nos salen Los hombres y las mujeres nos salen Los hombres y las mujeres nos salen Que se haga A ver Vamos a dos Y seguimos Y como dice Si te imaginas tanto Siguiendo Eso 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 Más fuerte Fuerte Y arriba Muchas gracias A ver Gracias a todos 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 Están abrazándote Sé Que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Sé que por más que lo diga No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mi día y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Y que no había un día Que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Sé que ya no tiene caso Que ahora otros brazos Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde Sé que perdí por cobarde Todo lo que tenía Sé que por más que lo diga No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Música Música El tiempo pasa Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Música Las noches sin ti Música Adrandan mi soledad Música A veces he estado a punto De irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Música Si vieras Música Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Música Escuches esta canción Música Donde quiera que te encuentres Espero que tú Música Al escucharle te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Música Seguramente Estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Música 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 Seguramente Y como ya sucedió Esperas que sea yo Música 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 Seguramente Seguramente Por dentro debes sufrir Y sueñas con regresar Música 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 T Premios Música 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 Maldito orgullo, maldito orgullo Que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor, merezco darte esta vez Maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor, merezco darte esta vez Música Y hoy seguimos adelante para que sigan bailando con esto Continuamos Amor Sé que vas a partir, no lo voy a impedir Si es que estás decidida, sé bien Que lo nuestro acabó, pero mi corazón Aún late por ti ¿De qué sirvió, darte a mí la mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós No puede ser Que después de adorarte Quieres de mí alejarte No puede ser No puede ser No puede ser Que te brinda Que te brinda el placer Y que te dejaría Pero yo Que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás sin tu amor De que sirvió Darte a mí la mejor Eso es poder Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! No te dejaré de amar Si escucharas mis lamentos Si me vieras volverías Me he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable ya, lo sé Yo estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Soy culpable ya, lo sé Yo estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Imagíname sin ti Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado en ti Se ha borrado mi sonrisa Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Regresa por favor Regresa por favor Que siempre está dispuesta Que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niega nada sin motivo Que no le importa dónde y cómo vivo Para ella no solo soy su amante Soy su amigo A ella que no espera de mí una joya en oro Solo le sobra de mí una joya en oro Solo le sobra de mí una joya en oro Solo le sobra de mí una joya en oro Solo le sobra de mí una joya en oro De amor para dar A ella que no espera de mí una joya en oro Solo le sobra de mí una joya en oro Solo le sobra de mí una joya en oro Amor que no espera de mí una joya en oro A ella que no espera de mí una joya en oro A ella que no espera de mí una joya en oro A ella que no espera de mí una joya en oro A ella que no espera de mí una joya en oro A ella que no espera de mí una joya en oro A ella que no espera de mí una joya en oro A ella que no espera de mí una joya en oro Pensé que venían de su bien en un carro colorado, traían cien pilas de un hotel, iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el sopor, que los había denunciado. Ya había pasado la aduana, la triste en el paso Texas, el meros en Antonio los estaban esperando, eran los rinches de Texas que comandan al condado. Una sirena lloraba, un eme grande gritaba, que estuviera en el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. Solo que un M-16, cuando iba arrojando el aire, el paro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. M-16, cuando iba a ser el aire, 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 el aire De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con vino al infierno Surgió un M-16 cuando va rojiendo el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, ¿dónde fue aquella maestra? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!